Música Él es de la localidad de San Carlos de Bariloche Él es Franco Chispita Nantes Viene San Martín de los Santos de la Escuela de Tujil Le damos la bienvenida a Juan el Demoño El Trabajo Vente, paso, tres y golpea dos Chapa Más atrás Se agarra no pega 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 Se agarra no pega